Hola a todos y bienvenidos nuevamente a un nuevo gameplay del canal, estamos aquí de vuelta en el episodio número 11 de la serie Mundo Patuno, serie survival de Minecraft 1.7.2 No me siento a gusto si no digo esto, no sé por qué, ok justo, a ver, nomás quito esto, ya, en el episodio anterior lo dejamos cuando terminamos la zona de los cobres que está por allá, ahora lo que hice, lo que hice prácticamente hace como unas 3 horas porque estuve bastante rato haciéndolo, fue ir al Nether y conseguí toda la glowstone que pude, de hecho ahorita acabo de reparar este pico porque, ay, es que recogí glowstone a lo bestia, tanto que casi se me rompe el pico, o sea que glowstone tenemos para morir, para dar, recibir, regalar y todo, y me caí aquí, ¿verdad? ¿Qué más? Estuve recogiendo de estas hojas, ahí te van a ver para qué, tengo papas, tengo dos tulipanes, ocupo más flores pero justo ahorita no sé dónde hay así que, lo vamos a dejar para después Se lo voy a enseñar para qué es y esto también Ya vamos hacia la zona de los hornos, donde ya hice la zona de los cofres Y qué bueno que la hice afuera de cámaras porque si lo hubiera hecho grabando pues ya digo yo que ni dos horas o tres horas me hubieran dado abasto Y más que si de por sí soy un poco lento cuando estoy, bueno, cuando estoy jugando solo no soy lento Pero cuando estoy comentando es que me he hecho el empanamiento mental y no, pues no sé, no se me da No tengo ese cracker, ¿verdad? Aquí no había, voy a tener que hacer una, ¿qué más? No me gusta derrochar Ahora es que luego voy a tener que, así, voy a poner una mesa, eso, no voy a pensar eso Estuve matando ovejas y colorando el tinte, digo, colorando con tinte, así que tengo alfombra negra y alfombra blanca Y pues esto es como de un, de un darle alfombra negra y se ve súper genial Cambie la glowstone por, por, la amparada de redstone porque así se ve súper genial Ok, ahora vamos a entrar de reversa a esta zona Que tengo bastante acela, bastante acela, pero la verdad es que me quedó súper genial Y, tada, aquí están, esos, mira, es que yo tenía dos ideas de cofres Primero quería hacer cofres así, en tres, oye, bueno, con un poquito de lag, ¿verdad? El de arriba no abre, ah, ok, aquí tengo que cambiar eso por, por escaleras para que pueda abrir Bien, como decía, yo tenía dos ideas de, de hacer cofres En primera era hacer tres así, en segunda era hacer estos dos que siempre hago Así que dije, bueno, pues voy a dividir, voy a hacer tres y luego voy a hacer dos Pero como no quería alargarlo mucho, pues nomás hice, este, nueve, seis de, de tres Y, y dieciocho de dos Si son dieciocho, no Ah, bueno, como sea, este, también estaba pensando hacerlo de tres Ese, o sea, hacer uno más para allá, pero, eh, quedaría ese como que súper lejos Así que, lo que decidí fue hacer esto Y luego, pues para llegar arriba, puse aquí una, una escalera Esto lo puse como, pues nomás para que se diera bonito Y que ahorita va a tener un uso Y aquí siguen los cofres de arriba Está como que súper genial Si lo digo yo, está bien, ¿no? Aquí todo abajo es de lo mismo De, de Glowson, como dije, conseguí mucha Así que, pues, todo lo puse a Glowson Y luego le puse, eh, lana colorada Ah, eso sí, esta lana negra la tomé creativo Tenía mucha lana blanca Y la puse, pero la verdad es que me encandilaba mucho Así que, pues, prácticamente cambié la lana blanca por lana negra Eso fue lo único que tomé Eh, lo que tengo pensado aquí es ponerle Este, sus, ¿cómo se llaman? Sus marcos Con, ah, con, ¿cómo se llama? Con el ítem que vaya a tener el cofre Esto es justo lo que voy a hacer ahorita No tengo la mesía de graster, ¿verdad? Ah, voy a poner una por aquí Por mientras Es que, tengo pensado aquí En el medio Hacer Una especie de mesa con Con ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? Con pistones Y en medio poner una mesa de clasteo Para que, pues, parezca Parezca como que súper profesional Ah, ven Esto por aquí Esto por aquí Tengo 12 A ver Ya No, no, no Cambio esto 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 Ya digo yo Que quizá No es de suficiente No, ¿verdad? Ok Ocupo más Yo digo que con esto Ya, ya bastaría Ya daría de sobra Este no tiene A este debo de 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 A ver Debo encantar un pico de diamante Con el rompibilidad Y luego Juntarla con este Porque No quiero que se me esté acabando tan rápido Ya con esto Yo creo que es suficiente Por ahorita Es que tampoco quiero Acabarme todo esto Ok, por aquí Tengo arcilla quemándose Exacto Y bueno Este ya tenía Y Aquí Esto lo voy a convertir en Ah, no Esto Ah También van a ver ahorita Para aquí Bueno, tengo de más Yo pensé que iba a ocupar más Pero realmente no Esto principalmente Lo voy a poner aquí Porque va a ser Para Como algo estético Y aquí Que tengo dos tulipanes rojos Que es la flor favorita De Mayra Pues lo voy a poner aquí Y Aquí Y se ve súper genial ¿Verdad? Sí Digan que sí Ah Aquí atrás también está También hay glowstone Porque Es que ya ven El problema de estos shaders Es que Aquí No me da mucho problema Con la iluminación Bueno Aquí quizás un poquito Pero si pongo Bueno Tenía todo el brillo Arriba Ah Justo este vídeo Quité el brillo Bueno Igual se ve bien Porque se ve bien iluminado ¿No? Pero el problema De los shaders Es que quita la iluminación Porque ocupa Ok Tenía los shaders Que no son Porque Ahí está Porque ocupa ¿Qué es lo que ocupa? Se me va Se me va Se me va A ver O quizás No Sí 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 Tenía estos Ah Se me va Sí Para generar sombras Pues necesita que esté En un entorno oscuro Así que no hay brillo Ok Eso es lo que quería decir Y que se me va Porque estaba pensando En los shaders Entonces Pues Esto siempre se ve Súper oscuro Así que Lo que hice Fue poner aquí atrás Glowstone Y luego ponerle Este Hojas Que ya ven que la luz Pasa a través de las hojas Para que se vea iluminado De esa pared Porque aquí tampoco Quería extender Hasta allá Los Los cofres Y de hecho Aquí voy a poner Marcos de objetos Con cosas importantes Pero eso ya lo haré después Bueno Ahorita voy a terminar esto Porque Quiero que esto sea simétrico Principalmente Esto lo voy a poner Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí O sea Siempre va a ir a la derecha Excepto de aquí Que va a ir a la izquierda Porque Es que no lo puedo poner a la derecha Porque ahí hay una Escalera Que de hecho Podría poner una escalera No, no, no No, no Así O sea Los de Roblo oscuro Van hacia allá Y los de Abedul Van hacia allá Roblo oscuro De derecha Abedul De izquierda Ay Dios mío Te me entiendo Y aquí Va a ser igual Solo que Pues para que sea simétrico Va a ser Este Invertido Esto de las antorchas Lo puse Porque Aquí se ve bien Cuando Cuando esto está iluminado Aquí tengo estas dos Así se ve como que Muy normal Entonces pongo este E ilumina muy bien El cofre Justo ahorita No tengo nada En el cofre En ninguno de los cofres Porque pues Suficiente tiempo Tarde Haciendo todo esto Como para que Que también Me pusiera de una vez A llenar los cofres Y pues Ya digo yo Que si lo hiciera No íbamos a tener Episodio Uy A ver Sí Sí Está bien No es como No es como Lo tenía pensado Pero Sí se ve Más o menos Bien Y aquí Lo mismo Pero Ok Pero ya no tengo Voy a hacerme Dos más Y terminamos Esto Ok A ver Puesto Dos más Volvemos 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 Y justo Ahora terminaríamos Esta zona Aquí Ok Voy a ir poniendo Primero Es que esta madera No es exactamente Mierda A ver Pero Uy De aquí a aquí Encuentro la otra madera Bueno la voy a buscar Aunque podría poner Mejor madera De Abdul Para que Se viera claro Hicieron contraste Creo que sí El problema es que no ha plantado Es que es Abdul Andale Ya decía yo Es que justo lo puse en pacífico Cuando estaba la puesta de sol Porque es que quiero grabar Sin que Ningún arquero Me interrumpa Ay que genial Que bonito Que quiero grabar Sin que ningún arquero Me interrumpa Y se me olvidó Quitarlo O sea Digo Volver a ponerlo Ah Ahí hay un cofre Digo Ahí hay un cofre Ahí hay un Hay un árbol de Abdul Pero bueno No 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 Ah Quizás tenga en el cofre Que acabo de dejar atrás Ahí ya no hay Sí, sí, sí Ahí hay uno Justo lo acabo de ver Voy a poner Rápido, rápido, rápido Solo como uno La verdad Ah Pero es que ya no tengo Acabé con toda la madera Que tenía Y dio justo Nada más No sé exactamente Qué hice con ella Como patatita Patatita por aquí O no como Ahí está Como patatita Como que me da Un poquito de lag Cuando quiero comer patatita Un poquito de esto De Ahí está Es que estaba a la vista previa Y me está molestando Un poquito Como patatita Quizás es que Minecraft No quiera que coma patatas No iba a Minecraft Es una de las comidas Más importantes Y más Más comidas En el mundo Patata Es un tubérculo Super importante Esto lo pongo aquí No Cago en todo El marco El marco vino Y caí hasta acá A ver Esto aquí Esto adentro Entonces aquí van a ir Todos los maderas Y de hecho voy a ir poniendo Aquí madera de De Ay como se llama De abeto Madera beto Aquí hay madera de azul Madera de roble oscuro Madera de roble Madera de jungla No Porque Odio la madera de jungla Y de hecho También se lo pan la odia Así que Es un odio Unánime Y tal Voy a ir Justo ahora que me estoy acordando Tengo una espada encantada En los cofres que tengo En En la zona de los cultivos Voy a ir por ellos Voy a ir por ella Porque Es que podría ya ponerlo Es que se ve super genial Una espada encantada En un Marco En un Marco de En un marco De objetos Exacto Ay Eugenia Es que a veces cuando estás hablando Se te olvidan las cosas De verdad que se me hace Muy muy difícil Estar jugando Al mismo tiempo Estar Hablando de lo que Estoy diciendo Ah Me podría llevar esto Para ponerlo Si Cuando Cuando estoy jugando Y estoy hablando con Mayra Pues no es tan difícil Porque Andale Si tenía Si 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 Eh Esto también me lo llevo Como decía Cuando estoy hablando con Mayra Pues Es super fácil Porque Es que No sé Como que me salen las palabras con ella Y Y Y No siento la necesidad De 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 ver lo que estoy haciendo justo en la en el ordenador así que le muestro pues digo ah mira aquí está mi mundo y tal y se me hace super sensibles en cambio estoy hablando para las personas que son igual personas que conozco que son mis amigos y se me hace difícil creo que soy muy raro voy a comer patatita y sigo ok aquí van a ir como que las cosas super importantes pongo aquí va a ir este de los troncos de abedul entonces aquí voy a poner las tablas de abedul por aquí voy a poner las armas las armas y herramientas y ay oye voy a bajar esto porque pues ah amigo es que eso es en la versión 1.8 en la versión 1.8 pueden estar en verticalmente pero ahorita no y me molesta algo que si no shader se ve que está encantado no tampoco en serio me estás contando ah entonces eso también es solo en la versión 1.8 demonios bueno pues según yo si va a ver super genial porque eso está encantado pero al final no se me olvida que este bueno aquí no lo voy a poner porque este es el que no quiere lo voy a poner aquí lo voy a poner esto por aquí esto por aquí esto por aquí esto por aquí aquí vienen todas las espadas aquí vienen todas las hechas y aquí vienen todos los picos mejor esto lo cambio hacia acá este hacha este hacha si lo ocupo este es el que uso ok y por aquí puedo poner los para los cristales aunque lo pudiera poner acá no que no que no que no ay madre mía ok esto aquí esto aquí y ahora no no esto por aquí esto por aquí y esto por aquí no esto lo junto y esto así a ver no se me olvida nada aquí también podría poner armaduras bueno las podría poner acá ah ahí está es que la verdad esto también cuenta como una herramienta si la voy a poner aquí usé muchas muchas tijeras para para recoger todas estas hojas ok que faltaba si los cultivos creo que la comida la voy a poner por aquí si voy a poner esto aquí que pongo es que está cocinada no 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 entonces es cocinada no te puedo poner aquí te voy a poner oh pues este justo me sobra una así que lo voy a poner aquí ahí está vamos por aquí esto por aquí esto por aquí esto bueno esto de los cultivos lo voy a poner aquí abajo y aquí voy a poner las semillas ajá bueno pues va quedando más o menos este va a ser como de miceláneos aquí voy a poner pues esto que ahorita justo no sé donde darle eh donde ay se me va a dar la palabra o sea donde darle espacio esto también lo voy a poner aquí esta espada que me sobra acá esto es que esto no esto también va en miceláneos aquí aquí no estaría más es que quizás la solución sería ponerlo así sí esto es que esto justo le quiero dar un uso o sea quiero conseguir muchas muchas flores o o saplings y ponerlos por aquí así así super super genial super chulo aunque todavía lo estoy pensando estoy viendo que me va a faltar uno verdad no 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 si tomo aquí tres voy hacia acá rápido y hago otro de estos a ver y voy hacia este otro lado y pues prácticamente es lo mismo escucho por aquí cerca muchos mobs eso me molesta que voy a ignorarlos porque es que no quiero es que justo detrás de esto detrás de ahí hay una grieta o sea una de esas grietas naturales de minecraft ándale tira esto y pues está llena de mobs pero ahorita no quiero ir porque no quiero que me maten o no quiero que arruinen este episodio que es es un episodio de decoración más que nada esto lo guardé aquí pero aquí podría darle un oso 5 y 5 bueno bueno mejor lo guardo ya sé lo que voy a hacer el siguiente episodio el siguiente episodio voy a traer a muchas vacas muchas 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 vaquitas y les voy a hacer un corral para estarlas alimentando con trigo hacerles que hacer que se reproduzcan y luego matarlas y como mi espada tiene tiene saqueo pues estoy en matarlas para que me den más de esto y me salta eso de tumbrizador para que me den más un cuero y poder hacer más estos más marcos y objetos para ponerlos todos aquí y aquí voy a poner diferentes cosas así como bloques y tal para que se vea súper genial que que cuando entren aquí que digan wow digo que cuando entren porque al final de la serie voy a publicar este mapa para que se lo descarguen y jueguen en él ya sé soy una súper buena persona no la verdad no ay tengo un sueño que no es normal pongo esto en turbo no sé por qué a veces se quita el turbo voy a ver que más puedo traer para acomodar es que realmente tengo mucho mucho sueño y no es solo de ahorita todo el día tuve sueño así que hace como 4 horas o sea a las 12 de 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 o sea a medianoche me metí a bañar y dije ah es para despabilarme y tal pero no 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 funcionó ok esto va a ser para pociones estos de pociones estos de pociones yo tenía más de estos esto va acá esto es de cosas raras esto es de maderas para esto que lo que de cuarzo lo ocupo ahorita cosas raras podría ir hasta acá para ver que más tengo si como digo pues me bañe con agua fría es que tengo la costumbre de bañarme con agua fría ahí es que tenemos una calentadera o sea como se llama boiler pero no me gusta no me gusta y pues que se puede hacer si hay más siempre digo que tengo que recoger eso y nunca lo recojo y digo que lo voy a hacer al final del episodio y tampoco lo hago es que ahorita no tengo tiempo ok diamantes cosas importantes esto acá esto también es cultivo para cultivos esto es para pociones ya verdad carbón carbón lo tengo que organizar ya tierra es que al final no me no me da espacio verdad no tengo que irme ya y si tengo sueño pero la verdad es que me gusta mucho ese horario que escogí a la mayoría de las personas que conozco como ya lo dije ayer ahorita están dormidas pero yo escogí ese horario dormirme a las 5 levantarme a las 12 porque es que a estas horas casi todas las personas están dormidas así que súper tranquilidad porque puedo hacer todo lo que yo quiero sin que nadie me interrumpa está súper genial ahhh no más que a veces si como que me la juego porque por ejemplo cuando terminé de bañarme dije bueno pues este no creo que nadie esté despierto así que salí salí del baño que es a mi cuarto al patio por ropa por cierto que hacía un frío que no era ni medio que no es ni medio normal aquí voy a poner diamantes hasta arriba eso tampoco lo hice bien verdad no entonces aquí no esto lo voy a arreglar más tarde pero aquí pongo diamantes aquí pongo esto todo esto por aquí si así que dije pues voy a salir un rato y tal si pues me dio por salir ok a ver a ver a ver esto aquí pero es que me dio flojera o sea cambiarme antes de salir porque pues o sea ponerme algo porque iba iba prácticamente por por mi ropa que es afuera y dije bueno pues igual ahorita nadie está despierto así que no me preocupo pero no la vecina esa chula que a veces canta una vecina que está así medio viejita que 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 a veces canta o sea cuando yo me pongo a grabar ella dice ah pues voy a cantar así le dará el boquera pues ella estaba afuera y y su ventana en mi patio así que me vio no sé hasta qué punto porque porque nada más escuche que 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 hizo un ruido y y como que o sea cerró las cortinas pero pero yo yo pienso que me vio o sea quizás si me voy igual me lo estoy jugando pero que pena que pena que pena eh no 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 acabo de tomar es que justo ahorita tengo el NEI aquí a ver tenía 16 verdad entonces presionó la tecla equivocada y se abrió ahí está esto no esto por aquí porque es de las cosas raras verdad eh cultivos por aquí esto por aquí esto por aquí esto por aquí esto por acá cosas raras por acá ah no acá ajá yep yep si pues así con la vecina mmm bueno quizás igual no me vio y me estoy preocupando de más aquí va a ir el este es que aquí va a ir mmm como se llama el roble oscuro y aquí el roble normal así que aquí va el roble normal palitos no esos los puedo traer ahorita tengo otra mesa de trabajo ah vale era la que estaba ahí así que esta vecina es así pero bueno espero que no haya visto nada la verdad bueno igual o sea no daba directamente sino daba su ventana a mi espalda así que igual lo que me vio fue el trasero bien ya hasta aquí dejemos el episodio de hoy porque ya nos pasamos un poquito de tiempo sí espero que les haya gustado que comenten que les parece a que se ve súper hermoso esto digo si si no ven que se ve súper hermoso el que son ciegos son envidiosos porque es que la verdad yo siempre he hecho zonas así pero nunca nunca una exactamente con dos tipos de de modo de cofre y es que se ve súper súper hermoso y más con la iluminación y con los chitres hasta aquí dejemos el episodio espero que les haya gustado que me comenten que les pareció y consejos para para mejorar la serie en el siguiente episodio vamos a ir por vacas y por animales varios para para hacerles un corral y que se aparecen y reproducirlos y y eso que acabo de decir no tiene sentido porque es lo mismo y pues poder matarlos y tener recursos ilimitados yo les despido espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente gameplay aquí me despido con la señora patata bye bye y